Muchas gracias a todos, especialmente quiero saludar a las autoridades del banco y en mi caso rendí un homenaje a los heroicos empleados que defendieron esta sucursal cuando todos sabíamos que era una hazaña mantener la sucursal de Villa Belgrano del Banco Nación. Muchas veces se los he dicho en persona y muchos de los que están acá no lo saben pero lo he hablado hasta con autoridades del banco a nivel nacional cuando en alguna oportunidad me tocó reunirme en el directorio y pedirles por la sucursal de Villa Belgrano. Yo siempre digo que los bancos no son los edificios sino que son las personas y a veces quienes somos clientes y somos del sector productivo nos sentimos mejor atendidos cuando un buen gerente, un buen empleado nos estrecha la mano se preocupa por nuestras necesidades y nos resuelve esas necesidades. Bienvenido este edificio para el banco, para la comunidad productiva bienvenida la esperanza para Villa Belgrano que empiezan a llegar este tipo de obras Junín necesita desarrollarse integralmente y este edificio es toda una señal, es un mensaje hacia el futuro espero que los empleados puedan compensar los años de sacrificio en el otro edificio quiero agradecer a las autoridades del banco, gente que hoy no conozco que le han puesto el empeño de profesionalizar el banco al nivel que tiene hoy sabemos que hay otros bancos oficiales pero ninguno como el Nación, discúlpenme que tenga la camiseta soy de esa comunidad de gente que le ponemos el pecho a la Argentina y que tenemos la esperanza de ser parte de la solución para los años que vienen estamos construyendo una nueva planta industrial en ruta 7 y 188 cuando esté terminado va a tener aproximadamente 14.000 metros y el banco Nación es el principal responsable que hace realidad que este sueño de un empresario de 65 años que le está dando un mensaje contundente a los jóvenes pidiéndoles que se queden, que lo mejor del futuro de la Argentina lo estamos construyendo hoy y gracias al banco lo vamos a hacer posible así que muchísimas gracias a todos me sorprendieron con la distinción de la palabra espero ser representativo de la comunidad industrial y productiva de Junín y bueno, sigamos juntos que la solución la tenemos nosotros no va a venir ningún marciano a arreglar la Argentina somos nosotros y lo tenemos que hacer ahora así que muchas gracias aplausos aplausos